¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, venimos a hablar de dos temas, ¿no? Uno tiene que ver con un dog que atacó a un ganiche y un pitbull que atacó en Santa Rosa a un N de 6 años. Sí, que es lo que hablábamos hoy, que yo siempre digo que vos al... A ver, al adoptar un perro tenés que tener ciertos recaudos. Es lo que yo digo siempre a gente, porque... ¿Qué son ciertos recaudos? Si vos querés un perro para animal de compañía, si querés un perro de defensa, tenés que ver si vos tenés tiempo para estar con el perro, el patio que tenés, porque no vas a poner un perro de esos grandes en un patio chiquito que cuando sale a la calle se quiere devorar todo porque quiere gastar energía. Entonces, sí, eso pasó en Santa Rosa, pasó el fin de semana con un dogo que venía sin collar, correa, como siempre, y sale un ganiche de la casa y lo destroza. Esto fue acá en Pico, en el dogo. En Bahía Blanca, que yo decía a tu compañero, Alceba, tres roboeles agarraron un nene de 10, 11 años, lo tuvieron que llevar de Bahía a la Plata urgente, y eran de la familia, o sea, para que la gente tome conciencia. No era que el nene era extraño, entró a la casa, no, no, eran de la familia, los tres perros, del papá. O sea, estaban dentro de la casa, claro. Dentro de la casa, y en el patio. Y el vecino se dio cuenta que sintió ruido cuando se sumó, estaban agarrando los tres roboeles al nene. Se lo estaban comiendo. Sí, que lo tuvieron que llevar a la Plata, tenían que hacer injerto, ayer estaba viendo el noticiero. Con respecto al dogo, ¿el dogo lo sacaron sin correa y atacó al caniche y no lo mató de casualidad? No lo mató de casualidad, pero por eso yo digo la... ¿Qué pasa si hay un chico? Lo mismo que decía. La gente tiene que tomar conciencia, no es que uno esté en contra de los animales, yo soy veterinario, los quiero, los cuido, los atiendo. Pero tenés que tener cierto recaudo con qué tipo de raza. Hoy me decía, le decía, perdona, que vos, un animal, pesa 70, 80 kilos y es una mole que muerde y no lo podés sacar. Entonces, si la reglamentación está, empecemos a cumplir. A ver, llevar collar, llevar una correa, llevar el animal de reserva con un bozal, no cuesta nada. Si es lo mismo, la gente casi va caminando y el perro al lado suelto. Y eso es un segundo. Es un segundo que el perro, no sé, qué le pasa por la cabeza, que va y muerde. Es un segundo, entonces... Pero hablamos vía pública acá. Vía pública. Recién me dabas un caso de Rottweiler adentro de la casa. Bueno, para ver la dimensión de que un perro de guardia y defensa también te puede atacar a uno que está continuamente con el animal. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Son perros... Es como yo siempre le digo. Vos, que siempre pongo el mismo ejemplo. Vos sos policía del ejército, vos no vas y llevás alarma a tu casa y le agarrás a la mesa. Porque tenés chico y tenés que tener cierto cuidado. Vá, la escondés para que ni un chico la agarre y pueda pasar a él. Bueno, cuando un perro salís de guardiafe, que sea Pidbul, Rottweiler, Dobol, el que sea. Collar, Correa, Bozal. Evitás todo este problema. Vos ves siempre que van a la plaza, ¿qué hacen? Los primeros que llegan, sacan el mosquetón del collar y lo dejan suelto en la plaza. No podés. No, hay muchos chicos, hay gente... Muchos chicos. No sabés cómo actúa el perro, porque por ahí lo tenés re bueno en tu casa y después... No, no sabés. No sabés. Entonces, tomar ciertos reclólogos son razas consideradas peligrosas. Son razas que genéticamente están ya hechas para morder y atacar. Vos fijate que en la raza do argentina intervinieron 14 razas en la formación del dobo. Sí. 14 fueron sacando lo mejor de 14 razas para ser el dobo. Entonces, es para tener cuidado. Sí, en tu casa no hace nada, con tu familia no hace nada, pero cuando sacás la calle no sabés. Sí, sí, pasó con este caneche. ¿Y cuántos ataques de perros tenés todos los fines de semana? Tenés todos los fines de semana. Entonces, nadie es que esté en contra de que vos no tengas razas. Tenés que ver muy bien para qué querés un perro y tener ciertos recados. Bueno, en otros países está regulado. Está todo regulado. Pero acá está regulado, pero no empezamos, la gente no toma conciencia de decir, bueno, lo saco con collar, correa... ¿Cómo corresponde? Bueno, somos hijos del rigor también. Es lo que yo le decía, porque hoy el SEBA me preguntaba qué tenemos que hacer. Somos hijos del rigor. Vos fijate que yo le daba el ejemplo del cinturón de seguridad. Yo era uno lo que nos ponía. Cuando empezaron a hacer multa, que vos veías a los agentes de tránsito, ¿qué hacías? Te ponías el cinturón. Y yo ahora me subo a la camioneta y me muevo el cinturón. Es automático. Es automático. Y nos pasó todo. Nos pasó todo. Entonces, acá va a tener que ser lo mismo, salir... Yo le digo enseguida multa, pero decir, bueno, una... ¿Cómo es que se dice? Un acta. Un acta, decir... Y a la tercera acta, bueno, multa. Que te ven. Salir con las motos, no sé si la gente está... Señor, usted lleva, tiene que llevar la próxima vez. Ahora le hago un acta. La tercera acta, multa. Y empezar, empezar de poco a educar a la gente. Es la única manera. Es la única. Si no, esto va a seguir. Sí, va a seguir. Bueno, y para tenerlo en la casa también está regulado. Vos pueden en algunos países que son determinados animales que vos podés tener en tu casa. Pero hasta te hacen ir al psicólogo. No podés tener cualquier raza. O sea, vos para tener una raza tenés que, no sé si anotarte o cómo va en la municipalidad, no sé cómo se van allá. Pero hasta ver, a ver si vos lo podés tener o no. Y acá compran... Ahora que yo te digo, hoy le decía que está la raza Malinois, la que compró el Dio Martini. Sí. Y vos fijate, lo primero que hizo el horror más grande que hizo fue empezar a entrenarlo al perro. Es un perro que es excelente, porque tiene unas propiedades, es uno de los mejores perros del mundo. Pero es un perro temperamental, es un perro que es muy dominante. Si vos no estás con el perro, el perro se vuelve dominante. O sea, tenés que saber llevar a ese perro. Es el perro que usa la policía, el perro que usa el ejército, el perro que usa Estados Unidos, que tenés que saberlo llevar. Claro. Lo que hace es que está de moda. Entonces, no es para cualquiera ese perro. No es. Si vos mirás en YouTube, mirás los videos, no es para cualquiera. Los tiene el ejército, fíjate que el tipo va con el rifle, el perro va en el medio de los pies, caminando junto por el medio, o sea, para atacar. Pero son tipos que saben cómo dominar el perro. Y nosotros lo queremos para mascota. Para que duerma al lado de la cama nuestra. Viste, si es un perro que si no da, se vuelve el dominante. Así que concretamente, collar, 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 gozar, en los perros de raza grande, o pejerosa. Y se acabó. Se multa. Y sí. Hasta que aprendamos. Yo creo que tenemos que aprender. Ahora, ¿qué pasa con el cañiche ahora? Está destrozado. Está destrozado. Mirá, sinceramente no hablé hoy, a ver qué pasó. Pero peleando por su vida. Sí, pero vos imaginate un perro de 3 kilos, 3 kilos y medio, en la boca de un perro de 80. Se lo muerto. Sí. Pero bueno. Gracias, turba. No, gracias a ustedes.